Hoy me voy a vacunar contra el COVID-19 Tuve que madrugar a las 4 y media de la mañana Estamos en Piñones, verdad que pintoresco Muy buenos días mi gente Son las 5 y 37 de la mañana Voy camino de mi casa en Sidra A Aloiza Hoy me voy a vacunar contra el COVID-19 Tuve que madrugar a las 4 y media de la mañana Para el que no es de Puerto Rico, verdad A explicarle de mi casa A Aloiza Es una hora completa de camino sin tráfico A esta hora Si salgo un poco más tarde Olvídate que me puedo echar dos horas fácilmente en el tráfico Así que madrugueo y me levanté a las 4 y media de la mañana Mentira, creo que desde las 4 de la mañana yo estoy despierto Para comerme un buen desayuno Estoy viendo que ya dejé el agua que preparé Preparé un agua para llevarme Y ya se me quedó Este Es una hora y pico de camino Y tengo que estar a las 6 y 45 porque me indican que las filas Para ponerse la bendita vacuna Son filas de horas Tengo una cita A las 8 de la mañana Se supone que yo llegue a las 8 de la mañana y me atiendan Este, pero en Puerto Rico eso no está pasando así En Puerto Rico Este, tienes que ir Y ponerte en una fila Dentro de tu carro Obviamente la fila es en el carro Que por lo menos estás sentado Y tienes aire acondicionado Si tu carro tiene aire acondicionado Este Y esperas a que te toque tu turno ¿Qué pasa? Conozco personas que han llegado el día de su cita Inclusive para la segunda dosis Y se acaban las dosis antes de que llegue tu turno Con todo y que tienes la cita Y con todo y que es la segunda dosis Que se supone que ya esté puesta para ti Que esa dosis ya la hayan retirado Y la hayan separado Para darte una segunda dosis Aparentemente no está funcionando de esa manera Y conozco personas que han hecho la fila Y al terminar O antes de llegar a su turno Les dicen No, este Se acabaron las dosis Y ya no hay vacuna para nadie Eso está pasando Así que vamos a ver cómo me vaya Voy en camino De Sidra A Loiza A ver qué tal me va el día Yo no tengo muchas ganas de vacunarme Le voy a ser honesto Porque entiendo que es una Yo soy un hombre de ciencia realmente Yo creo mucho en la ciencia Pero la ciencia igual Tiene sus fallas y tiene sus errores Está creada por personas ¿Verdad? Que pueden fallar Eso están probándolo Pero hace muy poco tiempo Que esa vacuna salió Y la probaron ahí Como que por encimita Y fuimos Por la necesidad tan grande Que tiene la gente De sentir que está vacunado Todavía Ciencia cierta No se sabe Si tú te pones la vacuna Si te enfermas o no te enfermas Si puedes transmitirlo Aunque no estés enfermo Este No se sabe Ciencia cierta todavía Porque el virus en Puerto Rico Bueno, en Puerto Rico En los Estados Unidos Creo que puede llevar un año ya Entonces En lo que inventaron La vacuna Y toda la cosa ¿Cuánto la probaron? Tres meses Seis meses Eso a mí no me cuadra Pero Nada Hay que ponérsela Y hay que ponérsela Así que vamos De camino A esa gestión ¡Suscríbete al canal! Entonces Este Ya estoy aquí Llega Esto es en el CDT ¿Verdad? Centro médico De De Loíza Pero cuando tú llegas ahí Como yo Como soy maestro Y por eso es que me estoy vacunando Ellos te mandan Para otro lado Parece que tienen dos filas Tienen uno para maestros Y tienen una fila Para Personas mayores De 65 años Eso es lo que está pasando Ahora mismo Estoy aquí En el centro En la parte de atrás Yo creo que este es el centro De Ricky Martin La fundación De Ricky Martin Este Y estamos en los carros Esperando nuestro turno Son las 6 y 45 de la mañana Y Estamos esperando Que nos llenen unos documentos Vienen carro por carro Está todo el mundo Haciendo el turno ¿Verdad? En su carro Aquí hay aproximadamente 20 25 personas 25 carros Porque hay muchos más Pero son de los De los De los militares Que están trabajando Este Para mantener el orden Aquí Y En el lugar Lo dice Puerto Rico En el sector Las cuevas En la fundación De Ricky Martin Para ser vacunados Contra el COVID-19 Seguiremos informando Bueno y ya son las 7 y 41 Y nos están Enviando A movernos En el mismo turno Que teníamos A otro lugar Fuera del sitio Donde estábamos Agrupados Que era la fundación De Ricky Martin En el estacionamiento Ahora vamos En filita A los carros Ah y me entregaron Me entregaron Este papel Llené unos documentos Y vamos En filita Por ir para abajo Bueno y en la fila Esto va a pasar Voy a ponerme La vacuna Bueno ya hice esto Ya esto pasó Me puse la vacuna Contra el COVID-19 La cita era las 8 Son las 8 y 35 Y ya yo salí Inclusive Los 15 minutos Que te dejan En espera Para Asegurar Que todo está bien La guardia nacional Me regaló Este detallazo Una mascarilla De la guardia nacional Este Y todo fluyó Super bien Super organizado Super rápido Así que les doy A más A este centro Aquí en Loíza Todo super genial La aguja ni se sintió Ella me dijo Ya Y yo como que ya Cuando es No ya Como que ya Ya estás vacunado Tienes que volver en marzo Ahí estamos Así que Ya la primera dosis Completada En medio En menos de media hora Si tuve que esperar Desde las 6 y 40 Y Desde las 6 y 30 De la mañana Ya yo estaba en En Loíza Lo que sí Que tuve que madrugar Un poquito Pero por todo lo demás Súper bien Súper organizado Estamos en los piñones Puerto Rico Ya que pintoresco Muchos restaurancitos Esto es lindo aquí Especial Gracias por ver el video.